La Universidad Autónoma de Coahuila otorgará créditos a la inscripción a los jóvenes que logren pasar el examen para que nadie se quede sin estudiar por falta de dinero, informó el rector. Estaremos apoyando a aquellos estudiantes que requieren de algún apoyo para su estancia en la universidad, para su ingreso. Invitar a todos, pues estamos en el proceso de lo de las ventas de fichas para que hagan todo su proceso a través de la página de la universidad y que queden debidamente inscritos para la presentación de los exámenes. Y posteriormente, ya una vez ingresados, pues se da el conocimiento del crédito a la inscripción que hay para los estudiantes. Hay un gran compromiso de nuestros estudiantes y casi es una recuperación al 100%. Con los demás estaremos hablando en pláticas con ellos si requieren de algún plazo mayor o algún apoyo adicional. Pero lo que quiere la universidad es que ya una vez que entre sus estudiantes, es que por cuestión económica no dejen sus estudios. Y en cuanto lo permita la agenda del gobernador del estado, será inaugurada la infoteca del campus Arteaga, que dará servicio a más de 3.500 estudiantes que asisten a ese campus. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.